Hola amigos youtuberos les habla su amigo Anímense. Me acabo de enterar que la Concomics Artistas que será el 13 y 14 de diciembre 2014 en Guadalajara. Va a venir Jessica Nigri. Ya quiero ver una de las famosas artistas cosplay. Pero quiero decirle de los top 5 de los posibles trajes que puede venir para el evento. Empecemos con el primero. El top 1 posible que use en la Concomics es este cosplay de Pikachu que genial. Y que hermosa y también que hermosa sonrisa. Me gustaría verla con este cosplay. Ahora el top 2 de posible traje. Es Elsa de Frozen. Se ve genial y con hermoso cabello rubio y traje diferente de Elsa que nunca he visto que parece que va a luchar con el abominable hombre de la nieves. El top 3 posible que puede usar en la Concomics es la de Morrigan. Va a llamar mucho la atención con el cosplay de Morrigan si la usa. Y con ojos verdes geniales. El top 4 posible es Lollipop. Que genial traje a pesar que me ha gustado ver chicas con el cosplay de Lollipop. Que buen traje y genial. Y le gusta tener buena sonrisa Jessica Nigri. El top 5 último posible es de la Black Cat. Imagine que diría Spiderman si ve a ella con ese cosplay. También me gustaría verla con ese cosplay. Bueno amigos ahí les dejo el video. Espero que me pueda tomar la foto con ella. Lo digo porque en la Concomics Artistas 2013 se llenó un sábado y me confié mucho. Por poco no me tomo la foto con la voz de Goku. Bueno amigos ahí les dejo el video y comenten por favor.